El municipio de San Nicolás dio de baja dos tránsitos por haber sido denunciados por dos mujeres que traían pruebas de corrupción. Es más, agarra el bloque y como que vas a firmar. Ahí me los eches adentro de la soja. Si. ¿Cuánto voy a dejar? ¿Cómo? ¿Cuánto trae ahí? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto trae? 100 pesos. 800 pesos. ¿Cómo? Déjalo ahí debajo de la licencia. ¿Qué? Déjalo a 100 pesos. ¿100 pesos? Pero, oiga, no, no hay problema. ¿Cómo no hay problema, oiga? No, pues si la pongo, imagínese de que, para qué le sirve un coche de 100 pesos. Ah, ok. Sí. Tenga precaución nomás. Si la para alguien, dice que ya la pararon aquí en Nogalari y Diego Díaz.